Quiero ser parte de los órganos de participación para servir de canal de información entre mis compañeros y la institución. Los semilleros y las clases extracurriculares hacen parte de mi propuesta para que juntos pidamos de la mejor manera el poder. Mis propuestas es intentar ayudar a la comunidad con recursos que los ingenieros podemos realizar. Lo único que puedo decirles es que exijan sus derechos y expresen sus ideas.